Música Quise mucho una muchacha en un pueblito que quiera cerca de aquí Era demasiado tímida, tal vez por eso yo nunca la comprendí Le pregunté si me amaba y yo esperaba que me dijera que sí Ella me dijo que no y para siempre yo de su lado me fui Con aquel dolor tan fuerte un tiempo amargo sufrí De ver que aquella muchacha me había abandonado a mí Y maldecía tristemente el día que la conocí Pero la muchacha al tiempo cuando vio que no volví A todo el que ella miraba le preguntaba por mí Y un día me mandó una carta que al verla me sorprendí Música Con lágrimas en los ojos y con dolor la carta yo la leí Donde me decía mi amor nunca esperaba que me olvidaras a ti Te quise con toda mi alma pero por tímida callarlo yo preferí El día que tú te marchaste para dejarme mucha tristeza sentir En el patio en mi casita en la compra de un bují Al llegar la tardecita me siento a llorar por ti De ver que te quise tanto y por miedo te perdí Como me pidió contenta yo también le respondí Le dije ya y estoy con otra que me ama a nombre de ti Porque no podía seguir perdiendo mi tiempo en ti Música Música Música